Nuestro compromiso de nosotros con la Paz lo estamos demostrando en todo este conjunto de integraciones, de rafting. Nos han dado oportunidad a los campesinos también de trabajar en comunidad con los descombatientes. De hacer empresa como turismo, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, lo que se ha preservado y que hoy los estamos utilizando de una manera comprometida, haciendo rafting, practicando para el campeonato nacional. Entonces, invitarlos y que vean desde aquí que sí se puede hacer la paz desde el turismo. Para mí, mi vida me ha cambiado porque comparto con mis compañeros que somos como si fuéramos una familia. Remando por la paz.